Vamos a dar inicio a uno de los testimonios que vamos a ir relatando durante la filmación de Robert Jr. Show. Como ustedes pudieron ver, la filmación que hicimos sobre algunas anécdotas que tuve con el legendario caballo Johnny Ventura en algunos encuentros que tuve en los años 98-99 allá en República Dominicana. Vamos a continuar con esta entrega del último adiós a uno de los grandes, a uno que marcó historia en el merengue, en la política, en la revolución, en el país, en el mundo. Johnny Ventura. ¡Suscríbete al canal! Pero es imposible quebrarse con el dolor que sentimos con la partida de Don Johnny. Él se va, pero se queda con nosotros en la tambora, en el jaleo de los saxofones, en la alegría que él representaba. Yo quise venir y decirle a Don Johnny que gracias, gracias por alegrarnos la vida durante tanto tiempo, por vestirnos de fiesta cada instante, por ser parte de nosotros, de cada estación del año de nuestras navidades, por ser parte. Y yo recuerdo con tanto agrado un día que llegué a los estudios de grabación del maestro Diony Fernández. Y nos tocaba hacer algo juntos para el gobierno en aquel momento. Hizo su parte y se quedó, se sentó para escucharme cantar y me dijo a esta chiquita, todo lo que canta le queda bien, porque ella es como un ángel. Y esas palabras, yo las guardo en mi corazón desde aquel día. Don Johnny ha sido parte importante de los últimos tiempos de mi carrera. Estuvo presente en cada celebración que hice, con el único interés de ser parte de mi historia. Un hombre solidario que apoyaba todo, todo lo que nosotros como artistas necesitábamos. Yo solo quiero darle las gracias, don Johnny, porque pude en vida decirle la admiración y el cariño que sentí por usted. Gracias del alma y en manos de esta generación de merenguera está defender lo que él siempre hizo. Que su legado siga, que sigamos poniendo empeño y echar adelante el ritmo que es parte de nuestra identidad como dominicanos. Que hoy todo el mundo baile y cante para despedir al artista más grande y trascendental de nuestro país. Arriba por siempre, don Johnny Ventura. Señoras y señores, la verdad es que en un momento como este, se le agolpan a uno todas las palabras, la emoción nos invade, la tristeza también. Y ante un hombre tan grande como nuestro querido Johnny Ventura, creo que nos quedan dos cosas. Primero decirle bravo, bravo, bravísimo. Qué bien lo has hecho Johnny, qué vida tan inmensa, qué ejemplo tan grande en tantísimos sentidos. Ay, caballo, y hoy también lo que nos queda es darte tantas y tantas y tantas gracias. Gracias, caballo, por haberte encargado de nutrir de mucha dignidad a nuestra identidad. Porque eso has sido tú. Lo que somos como dominicanos, nuestra música, el merengue, el velar y defender los mejores intereses de nuestro país. Gracias, caballo, por ser ese padre amoroso, pero no solamente de tus hijos, sino también de todos los que integran la industria de la alegría, del merengue, de todo aquel que tenía el grandioso privilegio y oportunidad de acercarse a ti para buscar un consejo. Gracias, caballo, querido, por tantas vidas tocadas, por tantas transformaciones generadas en las vidas de mucha gente que siempre iba a brevar de tu grandiosa sabiduría. Gracias, caballo, por tantísimos momentos de alegría. Gracias, caballo, por prestar tu voz, no solamente para cantar y hacernos disfrutar de cadenciosos merengues, sino también para defender nuestra constitucionalidad, para resaltar los mejores valores de una líder extraordinaria como Mamá Tingó, siempre apostando a defendernos y por ese gran amor que has sentido siempre por tu país. Por tus raíces, por tu dominicanidad. Gracias, caballo, por ese trato tan exquisito que siempre me dispensaste por ser todo un caballero. Y les comento una anécdota y es que tuvimos oportunidad de hacer un viaje juntos a Miami y la experiencia que yo viví fue inigualable porque yo sabía que Johnny era un ser grande, 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 grande para el mundo completo. Pero vivir la experiencia de no poder dar dos pasos sin que viniera la gente, no solo dominicanos, todos los latinoamericanos a manifestarle su amor, fue gran sirvioso para mí y me hizo todavía admirarle más. Porque si hay algo que admiro de ti y que creo que es uno de los grandes ejemplos que dejas, es tu humildad. Viéndote en tu ataúd, yo pensaba en la funeraria, que es increíble como ni tú mismo te diste cuenta de tu grandeza. Y hoy con esta manifestación tan grandiosa, pues fíjate, te percatas. Muchachos, va este mensaje para ustedes. Su papá les dejó el listón muy alto. Muy, muy alto, al más alto nivel. Con lo que les quiero decir con todo el amor del mundo que tienen un gran compromiso. Y te escuché, Andy, hacer la promesa de que ese legado tan grande e impoluto siempre iba a ser respetado, iba a ser seguido, y no iba a tener jamás una sola mancha. Y para ustedes, mis muchachos queridos, y para ti, mi querida FIFA, estoy aquí, y no solamente yo. Todo un pueblo está con ustedes para hacer soporte, para hacer ese pie de amigo, ese hombro, donde además se pueden apoyar y saber que van a contar con nosotros siempre. Yo no les niego a ustedes que verlo en un ataúd hace que se nos rompa el corazón, que se nos estruja el corazón. Pero quiero decirte, caballo, a ti y a toda la familia, y me atrevo a hablar en nombre del pueblo dominicano, que te vamos a sentir y te vamos a tener en el repicar de cada guida, en el retumbar de cada tambora, en el sonido de cada acordeón, en cada uno de los recuerdos de momentos felices, en cada uno de los recuerdos de tus consejos tan sumamente valiosos. Gracias, caballo. Sobre todo eso nos queda hacer hoy. Gracias. Como siempre te decía cuando me tocaba presentarte en múltiples oportunidades, a seguir galopando, y ahora galopar bien, bien alto, con esa cril luminosa, llevando mucha alegría y esa risa absolutamente contagiosa. Caballo, hombres como tú, cariño, nunca perecen, son hombres que trascienden, son hombres que se quedan, y eso has sido tú. Y a través de ti quiero proclamar, igual se lo digo a los muchachos, a todos los merengueros y merengueras, tienen la gran responsabilidad de seguir su legado en la música y de seguir haciendo que viva el merengue. Yo quiero pedirle un aplauso de pie. ¡Bravo, caballo! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bien lo has hecho, caballo! ¡Qué legado tan maravilloso! Nos dejas siempre aquí. Te quiero, caballo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.